El hartazgo social de la ciudadanía ante los altos índices de delincuencia los han orillado a tomar medidas drásticas para enfrentar esta situación como la justicia por mano propia. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, cuando varios vecinos decidieron golpear brutalmente a un hombre que acusaron de ser un ratero. De acuerdo con letra roja, fueron varios sujetos quienes señalaron al ratero de agredir físicamente a varias personas de la zona en los últimos días con tal de quitarle sus pertenencias. A través de las redes sociales circuló un video en el que se muestra a la enfurecida turba de habitantes de Iztapalapa atacando al ratero que se encontraba herido del rostro y la cabeza. Fuentes policíacas destacaron que los hombres atraparon a este sujeto después de que asaltara a una estudiante de la zona y de paso le pegara con un arma blanca, hecho que detonó la ira de los vecinos. En la grabación se aprecia la manera en la que este ratero es atacado pro al menos seis sujetos que lo rodean y lo llenan de patadas, golpes, puñetazos y escupitajos. Uno de ellos le quitó el pantalón y le dio nalgadas. No que muy ver dólar por ciento. Aquí la banda le, camella para que usted bien ver dólar por ciento. De acuerdo con los vecinos, este sujeto en compañía de otros dos, gustaba de asaltar a los transeúntes a plena luz de día, pero después de subir este video a redes sociales, ellos la pesarán dos veces antes de visitar Iztapalapa. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!